Aleluya Un mundo donde hay vida Ojalá haya un lugar para los dos Aleluya Aleluya Allí tu mano tomará la mía Como las gaviotas con mis deseos Vuelan alto sobre el mar Aleluya 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 Allí tu mano tomará la mía Como las gaviotas con mis deseos Vuelan alto sobre el mar Aleluya 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 Dime Si no es verdad Si no es verdad Que tú me quieres Solo piensa Cuántas noches lloré Pensando en ti En nuestro amor Solo Solo dime Dime Que vas a volver A mi querer A mi amor A mi vida A mi vida Oh 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 ¿Qué daría yo Por tener de ti Una caricia? Una sonrisa ¿Qué daría yo si tus labios se juntaran con los míos? Olvidar que el invierno es frío y vivir lo que hemos perdido ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta y escribirte versos con lindas flores de la floresta? Olvidar que el invierno es frío y vivir lo que hemos perdido Olvidar que el invierno es frío y vivir lo que hemos perdido Y recorrer las calles mirar a la gente llenos de alegría ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta y escribirte versos con lindas flores de la floresta? ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta y escribirte versos con lindas flores de la floresta? ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta y escribirte versos con lindas flores de la floresta? ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta y escribirte versos con lindas flores de la floresta? ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta y escribirte versos con lindas flores de la floresta? ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta y escribirteu? Solo tú, pensiste la amargura que vivía en ti Solo tú, regaste todo para darme una ilusión ¡Santo! Amor Amor Porque tú no estás en mi corazón Uh, uh, uh 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 Son mil recuerdos De aquel verano En que yo te conocí Noches de luna Que pasé yo junto a ti Son mil recuerdos De aquel verano En que te chequea más Y que nunca Yo podré olvidar Todo ya pasó Todo se espuló Solo queda ya Mi amor Junto al mar Todo ya pasó Todo se esfumó Pero en mi recuerdo quedará Aquel verano de felicidad Quizás Otro verano vendrá Pero para mí Nunca habrá Otro verano Solo queda ya Solo queda ya Solo queda ya Mi amor Mi amor Junto al mar Son mil recuerdos Son mil recuerdos Son mil recuerdos De aquel verano En que te llegue a amar Y que nunca Y que nunca Podré yo Olvidar En que te llegue a amar Por lo tanto Gladíes En que tePop Estar Martín En que te Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video